Explíqueme, ¿qué es esto? Es palo de chile, pero se come esto. ¿Papá? A tu taco le pones esto. ¿Y dónde lo saques esto? Esa es una planta silvestre de allá de Maravillas. Es como vejuco. Así se le va sacando esto y se pone en la tortilla y con el guisado y ya se sabe. ¿Y es picosa? ¿Pica? No pica, hormiguea, así como si te pusieran anestesia. Así es, no pica. Nomás hormiguea la boca. Gracias.